Y finalmente llegamos a la forma ETA 9089. La forma ETA 9089 es un requisito que nos pide la Oficina de Migración, es una forma que debemos agregar a nuestro paquete, a nuestra petición para la visa EB2 de interés nacional. La forma ETA 9089 acompaña casi todos los procesos basados en el empleo que requieren una certificación laboral y una oferta laboral. A pesar de que la visa EB2 de interés nacional no requiere esta certificación laboral, es un requisito que pide la Oficina de Migración y como tal tenemos que cumplirlo. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy como todas las semanas hablemos de inmigración. Esta es la última forma que vamos a diligenciar para agregarle a nuestro paquete y después ya vamos a construir ese paquete para enviar a la Oficina de Inmigración. La forma ETA 9089 se agrega después de la I-140. Entonces ya venimos con las otras dos formas del pago, si lo hay, la 1145, la I-140 y debajo vamos a poner la forma ETA 9089. También la Oficina de Inmigración da la alternativa a la opción de diligenciar la forma ETA 750 en la parte D. Es supremamente sencilla, muy fácil. Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Sin embargo, yo voy a dejarles la indicación acerca de la ETA 9089, pero pueden darle una miradita a la 7.50 si les parece. Vamos a entrar a buscar la forma en Google y aquí entramos al Departamento de Labores de los Estados Unidos, la página oficial y aquí está la forma ETA 9089. Esta es la forma. Y el Departamento de Seguridad Nacional nos da la instrucción que debemos diligenciar únicamente los ACPES J, K, L y M. Únicamente. Entonces, bajamos y buscamos esas partes que son la J primero, J, aquí está. Y diligenciamos estos campos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacen? Aquí empezó. Aquí empieza en la página 5. Aquí vamos a ver que esta forma tiene también una fecha de expiración. Y si bien dice mayo 31 de 2021, esta forma está vigente. Así que no se preocupen. Siempre cuando vayan a presentar su paquete, verifiquen que la forma esté vigente. Puede que ustedes no hayan enviado su paquete y cambie la forma. Hay unas formas que van a cambiar a partir del mes de diciembre. Entonces, deben estar atentos a esto. Entonces, ya una vez que estamos en la página oficial, bajamos la forma, empezamos el diligenciamiento. Aquí tenemos la parte J y qué nos está pidiendo, cuál es el apellido del peticionario, el primer nombre y el segundo nombre. ¿Cuál es la dirección actual? La ciudad, el estado, provincia, el país y el código postal. El teléfono de la residencia actual, el país de ciudadanía, el país de nacimiento, la fecha de nacimiento. Recuerde que la fecha va en mes, día y año. Si es una persona que está en los Estados Unidos, ¿cuál es la clase de admisión? Entonces, si es una persona que está con una visa turista o una visa estudiante, pues se pone aquí. El número de extranjero, que es el alien, se pone acá. Si usted tiene un número de extranjero, como les decía, puede ponerlo acá. Y la I-94, en caso de que sean personas que estén dentro de los Estados Unidos. Aquí nos están preguntando cuál es el nivel más alto alcanzado en educación. Ninguno, o high school, o licenciatura, o profesión, o maestría, o doctorado, otro. Si hemos puesto otro, continuamos acá, en el punto 11A, ¿cuál es el otro grado de educación que tenemos? Entonces, se pone, se escribe acá. El grado que ha obtenido en esos estudios es el año en el que se completó la educación, la institución en la que estudió y fue recibido, la dirección de esa institución que le confirió el título, la ciudad, el estado, el país y el código postal. En esta parte, ¿hizo algún entrenamiento requerido para la oportunidad de trabajo? Aquí no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Estas son preguntas que tienen que ver con entrenamiento y que tienen que ver con el acápite H5 que no estamos diligenciando. Entonces, aquí es la pregunta H5. Esto no tiene que ver, entonces ponemos no aplica. Luego nos vamos para el punto K, que es la experiencia laboral. Y aquí nos pide que listemos o pongamos todos los trabajos que hemos ocupado, los trabajos que hemos hecho en los tres últimos años, tres últimos años. Toda la experiencia laboral cualificada del extranjero en los tres últimos años. Entonces, aquí él se pone el nombre del empleador, la dirección, la ciudad, el estado, el país, el código postal. Tipo de negocio, el título de su trabajo, cuándo empezó, cuándo terminó y el número de horas que trabajó por semana. Esto lo tenemos que diligenciar. Aquí cuáles fueron los trabajos que realizaban en detalle, las herramientas que utilizaba, las máquinas, los equipos, habilidades. O sea, dependiendo de cuál fue su trabajo, detallar cuáles eran las obligaciones y las tareas, las tareas que realizaba en ese trabajo. Aquí tenemos el número dos, el número tres. Recuerden que son los trabajos realizados en los tres últimos años. Puede que haya sido en una sola compañía y se pone en uno solo. En la letra L es la declaración de que está consignando todo lo que ha consignado es la verdad. Aquí dice que bajo la gravedad de juramento usted dice, usted afirma que lo que está consignado, lo que consignó es cierto. Y aquí pone su apellido, su primer nombre, su segundo nombre, la firma y la fecha en que la está firmando. En la declaración M es la declaración del preparador. Si él, entonces aquí preguntan, ¿fue esta aplicación preparada por su o completada por su empleador? Pues no estamos teniendo un empleador, entonces la respuesta sería no. Y si usted dice que no, usted debe completar esa sección. Entonces, como no es un empleador, sino usted mismo, ¿quién preparó la forma? Pues aquí pone toda su información, apellidos, primer nombre, segundo nombre, el título que usted tiene, correo electrónico, la firma y la fecha. Esto es lo único que tiene que diligenciar. Esta es la letra N que ya no nos toca y hasta ahí llegamos con esto. Y ya una vez que tenga el documento listo, lo puede imprimir y firmar para anexarlo a su petición. Esta es la forma, entonces, ETA 9089. Cualquier duda me la dejan en la caja de descripción. Y ya terminamos todas las formas. Nos vemos en el siguiente video para organizar nuestro paquete y tenerlo listo para enviarlo a la oficina de inmigración. Un saludo y nos vemos, denle like, comparte y suscríbete al canal.